de la nubosidad en el occidente de la región y en la Sierra Nevada, con lluvias en Bolívar, Norte del Magdalena, Cesar, Atlántico y en sectores de Córdoba. En San Andrés y Providencia se estiman nubes en el paisaje. Desde la costa del Pacífico se verá nublado durante la tarde con lluvias suaves en el sur del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el sur del Nariño. Sobre la zona andina las lluvias serán al occidente de Antioquia, oriente de Cundinamarca y Santander, Boyacá, al sur de Santander del Norte, oriente de Huila y puntos localizados de Caldas y Risaralda. Mientras que en la Orinoquía las lluvias serán en el pie de Monte Llanero y también en el oriente de Bichada. Al sur del país la probabilidad de lluvia será en sectores del Guaviare, Baupés y Amazonas, en el oriente del Caquetá y del Putumayo, incluyendo el pie de Monte. Sobre la capital se espera el cielo cubierto, con probabilidad de lloviznas ocasionales en algunos sectores de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en el Urabá, en Córdoba, Sucre y la Sierra Nevada. Y alerta naranja en otros sectores del Caribe, en Antioquia, en Magdalena Medio, en el Chocó y en el Catatumbo. Alerta roja por incendios forestales en la región andina. Alerta roja por derrumbes en zonas de alto riesgo ubicadas en algunos municipios de Antioquia. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.